Wilmer Alexander Rodríguez, alcalde del municipio de Ragónvalia, también habló sobre los combos de maquinarias que también ayudarán a mejorar las vías de su municipio. Quiero saludar de manera especial a la comunidad del municipio de Ragónvalia, Chinácota, Iderrán y de Villarosario. Sí, efectivamente estábamos a la espera de estos combos de maquinarias para mejorar nuestras vías, ya que se encuentran en mal estado. Hoy agradecemos al señor gobernador, a los diputados, a todo el equipo de la gobernación que han estado atentos para ayudarnos con este mantenimiento en nuestro municipio. Bueno, ¿van a coordinar con el alcalde de Villarosario para que hayan dos frentes y poder recuperar esa vía? Yo pienso que trabajar en equipo es muy fácil. Quiero agradecer de manera especial a los alcaldes de Rán, Villarosario y Chinácota, quienes hemos podido coordinar actividades para hacer gestión en el departamento, para ayudarnos con las comunidades y poder empezar a hacerle mantenimiento a nuestras vías de estos municipios.